Yo bailaba en el cuerpo de baile, yo estaba a cargo del cuerpo de baile de Sábados Populares. El cine en México reventaba todos los sábados, reventaba. Me dice Adolfo Paco, me dice, ¿no te animas a hacer un programa musical? Y bueno, quiero que hagas televisión, vamos a probar. ¿Te animas? Sí, me animo porque yo quiero estudiar comunicaciones. Con Juanito hicimos un programa que se llamaba Video Pirata. Voy a piratear los videos de las cadenas, que eran MTV y RitmoZone, creo que ya... ¿Te elegí? Tal vez. Sí, no recuerdo. Salíamos con un panel reciclado de Verónica Palenque. Ah, ya. Listo, eso era lo que había, porque dijimos, ¿qué pueden darles estos chicos? Polita, mucha historia en tele, che. ¿Cómo? Y no eres mayor, o sea, no tienes la edad para decir que... Ay, sí, mi historia como tantos otros. ¿Cómo? O sea, muy jovencita comenzaste, ¿no? Sí, cuando tenía diecisiete años. Diecisiete. Diecisiete años que Adolfo Paco, él estaba como gerente de producción de RTP. En realidad, no sé, ¿sabes? El cargo no lo sé exactamente, pero él manejaba RTP en la época del compadre Palenque, ¿no? Sí, 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 claro. Cuando el compadre Palenque tenía... Pero tenía la carrera política, la tribuna del pueblo que nunca la dejó, entonces... Y RTP era el canal, ¿no? Donde tenía las novelas con Televisa, tenía toda la situación, ¿no? Popular por excelencia. No ha dejado tampoco de ser popular. Claro, pero era un hit, o sea, en ese momento tenía uniones, ¿de acuerdo? Con Televisa, ellos fueron los que inauguraron y pasaron María Mercedes, Marimar, o sea, RTP era un canal muy fuerte. Sí, y me dice Adolfo Paco, me dice, ¿no te animas a hacer un programa musical? Y bueno, y te cuento que estaba... Había un muchacho, me dice, se me ocurrió que podamos hacer un programa musical de media horita con un muchacho, Juan Ibiondo, afro-boliviano, ¿no? Y con Juanito hicimos un programa que se llamaba Video Pirata. Video Pirata, de verdad, porque... Date cuenta, yo tenía 17 años, era la década de los 90. Internet sí había, pero... No, pero ya, pañales totales. No tenías pues el internet como ahora en tu bolsillo, en tu celular, ¿no? No, 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 no existía. Cero. Entonces, los videos que nosotros conseguíamos, que en realidad, yo te digo, cuando yo hice ese programa, simplemente iba, grababa y paré de contar. Lo demás lo hacían todos los muchachos de producción, Betito Barragán, el creador de Estavo, que es mía, él era jefe de producción. Y, bueno, había un encargado de producción y él decía, bueno, voy a hacer lo único que puedo hacer, ¿no? Es lo que hay. Es lo que hay, lo que hay es voy a piratear los videos de las cadenas. Que eran MTV y RitmoZone, creo que ya... Te elegí, tal vez. Sí, no recuerdo. Como te digo, yo, ¿a qué hora tengo que ir a grabar, no? No, pero ahí hay un vacío, o sea que estabas por la calle y Paco dijo, oye, Paola, digamos, no, oye, ¿quieres hacer un programa? Mira, está, hay que hacer video pirata, ¿no? No, no, entonces... Este, yo bailaba en el cuerpo de baile, yo estaba a cargo del cuerpo de baile de Sábados Populares. Ah. Sábados Populares, tú sabes que era un, realmente también, era el número uno de los fines de semana. Total, sí, total. Yo, una comparación que se hacía en esa época con Adolfo Paco, era con Silvio Santos en Brasil, no sé si lo dicen. O con un sábado gigante de Don Francisco. Gigante de Don Francisco, o sea... Era Don Francisco Boliviano. Exacto, y se decía esto de Silvio Santos, si la gente no lo conoce, es uno, es el dueño de la cadena SBT de Brasil, ¿no? Y este señor hacía programa todos los fines de semana, y la gente, o sea, popular, era lo que lo veía, pero la gente de high, ¿no? Decía, ah, yo no veo ese programa. Seguro, mentira. Mentira, mentira, pero al día, al día silente, y el lunes, y pasaba lo mismo con Sábados Populares, ¿no? Y en colegio me pasaba, ¿no? O sea, ¿y quién ve Sábados Populares? De repente, ¿has visto quién ha bailado? Ay, sí, ¿no? Y después lo que han actuado, y el robot, y todo el mundo. Pero te das cuenta que se trajo a Laura León solamente para el programa, cuando Laura León estaba en la cúspide de su carrera. O sea, llenaba el teatro al aire libre como si nada. Además, facturaba muy bien. Por supuesto. Y creo que tal vez ni un programa ya ha logrado cobrar lo que él ha cobrado en ese entonces. Correcto. El cine en México reventaba todos los sábados. Reventaba. Yo te digo porque yo llegaba al teatro, nosotros solamente hacíamos la apertura del show, teníamos dos coreografías que eran de transición. Porque ahí lo importante, claro, eran los artistas, los grupos que se presentaban, los concursos con el público. Nosotros éramos simplemente una transición. Estaba Bolivia-India, me acuerdo, haciendo el baile folclórico. Y nosotros, que éramos el ballet RTP. Yo estaba a cargo de ellos. No éramos muchos, éramos ocho personas, si para de contar. Pero muy jovencita, o sea, comenzaste muy jovencita. Sí, estaba en colegio. Entonces, bailaba ahí, de pronto, él me dijo, quiero que hagas televisión, vamos a probar. ¿Te animas? Sí, me animo porque yo quiero estudiar comunicación. Le dije, salgo de colegio y al año yo me voy a la universidad a estudiar, a la UMSA a estudiar comunicación. Entonces, para mí, fantástico. Entonces, probamos, hicimos unos cuantos meses con Juanito Iriondo, que falleció, Juanito Iriondo, de la comunidad afroboliviana, que también la gente lo quiso mucho, no por el programa, porque ya te digo, era media horita, perdón, nada, sino porque él era un activo miembro de la SAE afroboliviana y de todo eso, ¿no? Y de ese movimiento que, mira, estaba también en Pañales en esa época, ¿no? Mira, ¿quién iba a pensar ahora que han tenido...? Era un... eran muy poquitos, eran que ocho, diez personas. Que incluso, claro, hablaban de la defensa incluso de la SAE, ¿no? Con el caporal, cuando en esa época decían que SAE era caporal y nadie le estiraba bola y fue... O sea, mira, qué lindo, ¿no? O sea, qué recuerdos y cómo se incursiona. ¿Estuviste mucho tiempo con ese programa? No, unos mesecitos, unos cuantos mesecitos. Pero fue el debut. Sí, sí. O sea, ¿debutaste en RTP, en el RTP de esa época? Sí, en el RTP de esa época. Creo que nuestro horario era a las tres de la tarde, ¿no? Ya. Bastante juvenil. No había la producción nacional que ahora hay, porque tú ahora prendes la tele y... A esa hora vas a encontrar dibujos animados. Bueno, no sé por qué estoy en la radio, pero dibujos animados, qué sé yo. El otro día tuve que ver... Esperando en el médico en la sala de espera, estuve tres horas esperando. Y sí, hay... solamente hay enlatados, novelas y... No, pero después empieza ya la producción nacional fuerte. En esa época no había, no había. Y entonces, fue una apuesta fuerte de él, no en el sentido de inversión. Claro, porque él tenía todo para hacerlo. Porque para él fue simplemente, a ver que la chica haga lo suyo, porque me gusta además este morochito lindo. Y veamos qué pueden hacer juntos. Entonces, mira, salíamos con un panel reciclado de... De la tribuna. De Verónica Palenque. Ay, ay, ay. Porque Verónica tenía su programa que se llamaba... Hola, Verónica. Me acuerdo, sí, sí, sí. No ve que iba por las mañanas. Sí. Y durante la época de Navidad, ella hizo construir un panel blanco con negro, como las banderas del rally. Sí, sí, sí. Listo. Eso era lo que había, porque dijeron, ¿qué pueden darles estos chicos? Este panel. Un panel así de dos... Y entraste. Dos metros por tres, la altura del estudio, y ya listo, los chicos lo hacen ahí. Y te voy a contar algo que es súper chistoso, porque entré a estudiar comunicación y unos, en la UNSA, ¿no? Imagínate, 130 alumnos por curso. Por paralelo, sí. Por paralelo. Y resulta que, de pronto, alguien se acerca un día, una de las chicas de otro paralelo, y me dice, Ah, tú, no, así, ah, tú, tú sabes, ¿no?, en RTP, en un programa. Sí, le digo, ayúdame, necesito que me ayudes. De la nada. Ay, ¿qué te puedo ayudar? Perdón. Entonces, y me dice, lo que pasa es que tengo un trabajo, y necesito que me digas, ay, ¿tu programa qué se llama? Y me pide algunos datos, así, ¿no? Porque ahora era de un curso superior, de años superiores. Entonces, y le digo, ¿por qué? Me dice, me han dado un trabajo que analice, y me han dado tu programa, y bueno, lo voy a analizar. Y le digo, ya, perfecto, pero después me dices que salió del análisis, ¿no?, que han analizado. Porque de verdad era, vengan chicos, ahí está su panel. Y lo que habían analizado, Freddy, no me vas a creer, era que todo está fríamente calculado para meter en la cabeza del televidente el nombre de la red, RTP, ¿no? Por eso se llama video pirata, tiene PRT, entonces RTP, eso es subliminal, decían. No, mancha, ¿en serio? Bueno, en realidad fue porque el productor piratea los videos de MTV, por eso. Y además la escenografía es blanco con negro, igual que los conductores. Ella es blanca y él es negrito, entonces por eso hicieron. Pero oye, sin querer queriendo, le dieron el objetivo, la misión, misión a tu programa. O sea, le descubrieron de alguna manera y no tenía nada que ver con lo que había pasado. Nada que ver, lo nuestro era ir y presentar, hola, hoy presentamos este video, este otro, este otro, chau, hasta mañana. Como te digo, de un panel reciclado. Para más contenido, síganos en Facebook y YouTube como QD Show, Instagram QD barra baja show y en nuestro TikTok QD Show barra baja TV.